Hoy, a pedido de nadie, Mulan. Mulan es una chica que tiene alto chi. El padre le dice, che, está muy piola tu chi, tenés alto chi para combatir y todo eso. Pero la madre le dice que se deje de romper las bolas y que tiene que hacerlo de las tradiciones por ser mujer. Y hace lo de las tradiciones por ser mujer, que básicamente es traer honor a la familia y bueno, eso. Después aparecen los malos que andan conquistando todo y matando gente en el camino. Por lo que el emperador manda a buscar gente para el ejército, pero solo busca a un hombre por familia. Y como el único hombre de la familia de Mulan es su padre, este se prepara para ir. Pero Mulan se va a la noche con todo el equipo de su padre. Sus padres se enteran al otro día y le piden al fénix de no sé qué cosa que la proteja. Y después vemos al fénix de no sé qué cosa para protegerla. En el camino vamos a ver cómo unos tipos van y desafían las leyes de la física. Como por ejemplo aquí, que sube una muralla de no sabemos cuántos metros en forma vertical. Esa cosa no obedece las leyes de la física. Ja, y eso que Disney quería hacer la versión más real que otra cosa. Uy sí, ya está muy creíble. En fin, Mulan llega y se entrena y demuestra ser la mejor de la mejor, porque recordemos que tenía alto chi. Así que va y pelea con los malos. Y parece que Mulan y sus compañeros iban a perder, pero no. Mulan desata una avalancha y logra salvar a sus amigos. Luego Mulan sigue a los malos y se encuentra con una bruja. Ah, porque no te conté, hay una bruja que ayuda a los malos. Entonces Mulan pelea con la bruja. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? Yo creo que van a pelear con cuchillos. Y ahora un aviso importante. Si es primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete. ¡Lo haré! Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja. Vamos, sé que quieres, todo el mundo quiere lo que hay en la caja. ¡La caja! ¡La caja! Y si quieres comentar algo bonito, mejor. Ahora sí, continuamos con el video. Y parece que había salido herida, pero no. ¡No! Porque el Fénix de no sé qué cosa la estaba protegiendo. Después Mulan decide mostrarse tal y como es, como una mujer, y se revela ante sus compañeros. Y en vez de que los tipos le agradezcan porque, bueno, Mulan le salvó la vida, viene este tipo que es como el jefe y le dice esto es una deshonra y bla bla bla, pero la dejan vivir. Y después los tipos se van, pero después Mulan vuelve y le dice a sus compañeros que los invasores planean atacar de nuevo. Y van a hacer pelota todo el imperio. Pero el comandante no le cree, pero sus compañeros le dicen Mulan, Mulan, Mulan. Así que ahora todos creen en Mulan y dicen, bueno, vamos, y van. Algunos centímetros más tarde. Y aquí se desata una pelea. Después se encuentran al emperador y Mulan va a buscarlo. Y quien la ayuda es la bruja, que le pintó ser buena. La bruja guía a Mulan hasta donde estaba el malo. Es más, en un momento va y la salva. Pepe, pepe, pero muere. Al final, Mulan tiene una pelea con el malo, desafiando las leyes de la física. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Mulan patea una flecha que su enemigo lanzó. Y lo mata. Demónicos. En verdad es una persona de temer. Y menos mal que Disney quería hacer una versión de Mulan muy, muy realista. Y muy, muy creíble. Uy, sí, ya está muy creíble. Luego Mulan es reconocida con honor y toda la cosa. Llega a su pueblo, donde recibe todavía más honor, y le dan una espada nueva. Ah, sí, porque la espada que tenía con la que había ido a pelear se le había roto. Pero no importa, tiene una nueva. En fin, si te gustó el resumen, dale me gusta, suscríbete y compartilo, porque si no, no vas a tener honor. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No, dale, en serio, compartilo, porque me costó un huevo hacer los resúmenes. Así que ande y mira los otros resúmenes del canal. Ahora sí, hasta la vista. Hasta la vista, baby. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Dónde he visto esto antes? ¡Aquí está! ¡Una her...